El director regional de Fiscalía se entregó detalles de las capturas de presuntos abusadores sexuales que ha hecho el ENTE en los últimos meses. Los detenidos en su mayoría han sido personas cercanas a las víctimas. Indudablemente lo que les cuento, las seis capturas que se han logrado realizar pertenecen a un grupo de 11 capturas despachadas por los jueces de la jurisdicción, no solamente en Barranca, sino en Simití, en Aguachica, en Puerto Berrío y en cada uno de los municipios donde el delito se ha cometido y pudimos lograr la individualización e identificación de los autores. Reconoció que para dar estos resultados ha sido importante la denuncia de los familiares de quienes han sufrido el delito. El ambiente familiar es donde más se acontece, no solamente el abuso sexual, sino el atentado contra la integridad física de quienes conforman la familia. Por eso, otro de los ejes que estamos trabajando incansablemente es el tema de violencia entre familiares. Las capturas se han hecho en vía pública o mediante órdenes de juzgado.